Miren, a Camilo le salió que tenía que hacer un bolero, entonces vamos a hacer un bolerito aquí que medio estamos improvisando, pero qué tal si aprovechamos este bolero, porque es que sí, no me alcanza el programa para tantas personalidades que tienes tú, entonces qué tal si hacemos el bolerito y un reto mayor, lo vas cantando como algunos de los personajes, haciendo voces. ¡No fuimos señores! ¡Aplausos para Camilo Cifuentes! Arranca Julio Iglesias. ¡Feliciano! ¡Pero el negro de tus ojos que no muera, si el canela de tu piel se quede igual! ¡Sandro! Se perdiera el arco y de su belleza, o perdiera una lluvia en su color, el puma no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. ¡Celia Cruz! Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Feliciano! 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 Ojos negros, piel camina, que me llegan a desesperar Homero Simpson Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú El padre Linero Me importas tú, y tú, y tú, y tú también Y tú también, claro, porque lo importante es que nos importe Como dice Jeremías, apartamento 403, raíz cuadrada de 25 Estamos menos, cizas, cizas Tú sabes, por eso hay que decirles Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Elenita Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Santos Y nadie más que tú Y nadie más que tú ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias!